¡Suscríbete al canal! Al principio de este mismo vídeo, no sin dedicar un espacio a Elden Ring y ese maravilloso DLC que nos han anunciado que madre mía, madre mía, ¿cómo pinta eso? Pero con lo que voy a comenzar el vídeo es básicamente dándoles gracias. Dándoles gracias a esa gente que confía en este canal para escuchar la información de la actualidad del mundo de los videojuegos. Que por supuesto aquí, como en todas partes, todo el mundo tiene colores, todo el mundo tiene favoritismos, pero se trata sobre todo de contrastar las noticias y traerlas de la mejor manera posible. En este caso hemos tenido ejemplos como lo de HiFiRAS, saltando otras plataformas, algo que yo traje en este canal básicamente. No porque fuera información exclusiva, sino porque creía en esa información en base a lo que había visto y en base a quién me lo contó. En este caso, pues, finalmente se ha hecho realidad y sencillamente se trata de hacer bien tu trabajo. Se trata no de que la noticia te guste o que estés de acuerdo con ella, sino sencillamente de que sea real y te enteres de lo que está pasando o está a punto de pasar. Por ello, me gané descalificaciones, insultos, me quitaron el carnet y no sé cuántas cosas más, pero a la hora de la verdad, aquí un servidor tenía razón e hizo bien su trabajo. En fin, iremos con todo y sin más, por supuesto, en este vídeo que viene, como digo, muy completo. Finalmente, buena parte de los rumores no estaban nada desencaminados, ya que los cuatro videojuegos elegidos para saltar otras plataformas fueron Grounded, Sea of Thieves, HiFiRAS y Pentimen. Esos son los cuatro videojuegos a los que Phil Spencer se refería en ese momento donde comentaba acerca de ese cambio de estrategia comercial del que estábamos hablando. Grounded es el videojuego que abrió el Nintendo Direct, el videojuego de Obsidian, y he de decir que posiblemente, a nivel visual, sea de los peores porteos que he visto en mi puñetera vida. O sea, luce absolutamente horroroso. ¿Qué queréis que os diga? Entiendo que Obsidian le ha encargado este trabajo a un estudio de desarrollo externo, me gustaría saber quiénes son para tener cuidado con sus productos, pero a la hora de la verdad, el trabajo era absolutamente desastroso. Al menos así me lo parece en las imágenes que os estoy compartiendo. El caso es que este videojuego llegará a Nintendo Switch el próximo 16 de abril, como también lo hará para PlayStation 4 y para PlayStation 5, algo que se confirmó en horas posteriores. Luego tenemos el caso de Sea of Thieves, videojuego que no llegará a Nintendo Switch y que llegará a PlayStation 5 durante el próximo 30 de abril. Anunciado de manera sorpresiva por la tarde, que al fin y al cabo confirmaba la información que J-Groove, sí, repito, que J-Groove trajo hace ya cosa de un mes y medio. Ok, aparte de eso, por supuesto se confirmó la llegada de Hi-Fi Rush. Este videojuego finalmente no llega a las consolas de Nintendo sencillamente porque creo va a dar el salto, pero con la próxima generación que ya veremos cuando se acaba anunciando. Mientras tanto para PlayStation 5 llegará el próximo 29 de marzo, de momento en formato digital, pero ahora os comentaré lo que pasa con el formato físico. Como también es el caso de Pentimen. Pentimen fue anunciado para Nintendo Switch y llegará durante hoy mismo, sí, hoy mismo lo tenéis en formato digital ya para disfrutarlo en vuestra plataforma. Poco después se anunció también para PlayStation 4 y PlayStation 5, donde también durante el día de hoy ya lo podéis descargar y yo que os lo recomiendo. Una pena que de verdad durante tantísimo tiempo a estos videojuegos que acabo de mencionar, poco menos que se les dijera que eran basura, que eran porquería, que eran videojuegos mediocres, etcétera, etcétera. Y ahora según la comunidad sana, para sanarse los mejores videojuegos del mundo mundial. Espero que de verdad se los compren, espero que de verdad algún día disfruten de videojuegos diferentes a los que tocan siempre, si es que en algún momento han tocado alguna clase de título. Pero oye, al final se lanzan también dos de estos videojuegos, para mí los más importantes, Hi-Fi Rush y Pentimen, al menos a mí son los que más me gustaron de ellos, en formato físico. Ok, tendrán ediciones en formato físico en las respectivas plataformas donde están disponibles. En este caso Pentimen para Switch, Xbox, PlayStation y también en el caso de Hi-Fi Rush han anunciado que tendrán ediciones para PlayStation Xbox. También eso está confirmado, no para PC que en este caso, pues bueno, el mundo del PC ya está completamente digitalizado y eso no va a suceder. Al menos de momento. Ok, vendrá en el caso de Hi-Fi Rush, por cierto, con la edición completa, con el DLC gratuito este que llegó el pasado verano, el DLC de los arcades, que la verdad que está bastante guapo. El punto negativo de todo esto es que las ediciones en físico se encargan Limit Run, se encargan ellos de manera exclusiva, al menos según parece, no es un lanzamiento estándar, por así decirlo. Tienes que pasar por el aro de esta gente. Y no sé si conocéis esta casa de distribución, pero hace una cosa muy bien, trae videojuegos raros que no trae nadie. Oye, el problema, gastos de envío si tardan los mismos. O sea, si el caso de Pentimen se lanza el próximo 24 de marzo, pues lo reserváis ahora y posiblemente llegue en septiembre o posiblemente llegue el año que viene y ni os digo ya lo que os cae en gastos de envío. El videojuego creo que vale en torno a unos 35 pavos, pues creo que con los gastos de envío posiblemente se os plante en unos 50-60. No estoy exagerando lo más mínimo. Con esta gente no suelo tener buenas experiencias. De hecho, les he dejado de comprar hace mucho tiempo, aunque aquí quizá vuelva a pasar por el aro porque son videojuegos que yo en lo personal, repito, recomiendo muchísimo, ya que se trata de auténticos juegazos muy diferentes a lo que vemos hoy en día en la industria del videojuego. Pero para interesados, ahí estarán disponibles. Entonces, el caso sobre el tema del salto de los videojuegos de Xbox a PlayStation, Switch, etcétera, etcétera. Tenéis un video dedicado en el canal donde comento en profundidad todo eso. Ahí tengo mi opinión extensa sobre lo que pienso yo acerca de este tema y por supuesto de lo que está deparando el futuro a Xbox en este sentido. Cabe decir que, aparte de emplazaros a escuchar ese video, respeten ustedes a los que piensen diferente incluso a lo que yo digo en ese video. Porque esto no se trata de tener más o menos razones, se trata de que seas coherente con tu discurso. En mi caso personal, yo siempre he dicho, el tema de las exclusivas no es a mí lo que me atrae hacia una plataforma, lo que me atrae hacia una marca, no de manera principal para tenerla de consola base. Cuando yo tengo una consola dedicada a los exclusivos, es que el día en el que se pierden esos exclusivos, yo sí abandonaría esa videoconsola. No es el caso de Xbox porque la valoro en otros muchísimos aspectos. Pero bueno, lo dicho, os invito a que veáis ese video. Y por supuesto, como digo, respeten ustedes las opiniones ajenas, que no pasa nada por hacerlo de cuando en cuando. Que madre mía, cómo están las cosas en las redes sociales. Y hablando precisamente de pérdida de exclusividades, tenemos que ir con el caso de Shin Megami Tensei 5, otro de los grandes protagonistas en el evento de Nintendo durante el día de ayer. Videojuego, ya sabéis que está establecido en el mismo universo que la saga Persona, que la saga Soul Hackers, y que en este caso estaba exclusivamente en las videoconsolas Nintendo Switch. Pues durante el próximo día 21 de junio, saltará al resto de plataformas, tanto de consola como por supuesto de PC. Estará disponible en Xbox, estará disponible en Playstation, y por supuesto no vendrá sola. Vendrá con un mogollón de añadidos y un mogollón de mejoras que pasaré a comentar a continuación, las cuales por supuesto también estarán disponibles en la propia consola de Nintendo. Por un lado, se trata de un videojuego donde tendremos muchísimo más contenido. Contenido que básicamente duplica la experiencia original. ¿Y cómo sucede eso? Pues resulta que tú al principio del videojuego vas a tener para elegir dos rutas. Dos rutas completamente distintas, aunque al principio se comparten ambas. En este caso establecen que la primera ruta, la conocida básicamente, te podría durar en torno a las 80 horas. Pues si eliges esa segunda ruta, tendrías otras 80 horas de videojuego adicional. Con lo cual, no simplemente se trata de un porteo, sino que hay muchísimo contenido añadido, muchísimo contenido extra y una experiencia alternativa a la que conocimos hace ya un par de añitos. El caso es que todo esto, por supuesto, no viene solo. Porque todos los contenidos DLC también se incluyen en esta edición. Todo ese contenido DLC estará disponible para el resto de plataformas. Así que digamos que tienes la edición más completa que podías echarte a la cara si te gusta este videojuego. Aparte de eso, tenemos muchos añadidos adicionales. Como por ejemplo, habrá 40 nuevos tipos de demonios. O sea, han ampliado la experiencia incluso en ese sentido. No simplemente han creado una historia paralela sin más, sino que han añadido mucho contenido jugable. Ya que también, por ejemplo, tendrás nuevos movimientos especiales, nuevos ataques definitivos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente también habrá nuevas funciones que mejorarán la calidad de vida del usuario. Como por ejemplo, que a partir de ahora podrá guardar la partida en básicamente cualquier punto y básicamente en cualquier parte. Eso al menos eso es lo que reza la información de un título que fue de lo mejorcito básicamente que tuvo Nintendo a lo largo de ese año. Y no fue poca cosa, cabe decirlo. Pero oye, la saga Shin Megami Tensei también responde a esos rumores que hemos comentado en el canal desde hace cosa de un año y medio aproximadamente. Y este videojuego, al igual que seguramente algún título anterior, llegará a más plataformas de las que estaba disponible ahora mismo. Todo se ha dicho. Aquí la verdad que es un puntazo bastante grande. Alus ya avisó que seguiría extendiendo sus videojuegos a todas las plataformas posibles que se estaba olvidando del tema de las exclusividades como hacen otras compañías japonesas. Así que en este sentido, pues oye, videojuego que durante el próximo mes de junio vamos a disfrutar básicamente todos. Yo en lo personal lo voy a recomendar un montón. Pero hay un pequeño problema con este videojuego y hay un pequeño problema con la fecha. Y es que ese mismo día se lanza el DLC para este videojuego. El DLC de Elden Ring. El próximo día 21 de junio. Y bueno, los días tienen 365 días al año. Pero a alguien, por ahí, se le ha ocurrido que es buenísima idea juntar un videojuego de nicho con un videojuego de corte popular. Para ver si así, de alguna fórmula, pues el actore digital o las tiendas físicas acaban alcanzando nuevos usuarios que digan Oye, pues tengo mis dudas de si comprar este videojuego o este otro que acaba de salir que también pinta muy guay. Eso es lo que yo dije el pasado fin de semana. La industria se está peleando. La industria se está dando de palos consigo misma. Y esta clase de cosas no van a llevar a nada bueno. Alguno me puede decir, semos, pero a ver, los que compran Shin Megami Tensei no son público objetivo de Elden Ring. Es un nicho de jugadores que va a seguir comprando Shin Megami Tensei. Ese es el problema. Que se va a quedar en ese nicho. Y el día en el que la gente de ese nicho se aburra de Shin Megami Tensei, se aburra de esa clase de videojuegos. O sea, se aburra de los videojuegos en general, se acabó. Nadie los va a comprar porque han desaparecido del mapa. Ese es el problema. No llegas a nuevas audiencias. Quieres hacerlo, como hacen estas compañías, peleándose entre ellos en las mismas fechas. Lanzándolos en el mismo momento a ver si así alguien duda. Dice, hostia, pues mira, este videojuego pinta muy guay. Pero que eso no va a funcionar. Que eso no está saliendo bien. Y lo siguen haciendo. Tenéis esto desglosado en un video el pasado fin de semana. Yo, por ejemplo, tengo este videojuego entre mis favoritos, no solamente de su año, sino de la historia de los videojuegos. Está en mi top 5 personal. Mirad. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo le voy a dedicar mi tiempo a este. Tengo ganas de jugar Shin Megami Tensei, pero se lo voy a dedicar a este. Y ya veremos qué hago con el tema de comprármelo día 1. Esa es otra cosa. Que la gente esperará a comprárselo a 20 pavos. Cuando la compañía de turno no gana un solo duro. Ese es el problema. Pero en fin, esto es básicamente lo que está abocado en esta industria mientras se sigan dando palos entre sí. Pero bueno, vamos con los detalles de esto. Que yo digo yo que pinta muy muy tocho. Este contenido extra tenemos buenas noticias. Finalmente se va a lanzar para todos los usuarios que tuviesen disponible el videojuego base. Sea en Xbox One, Series X, Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 y por supuesto Steam. No hay ninguna clase de restricción como se han hecho con otros videojuegos cuando han sacado contenido expansivo. En este caso, cumplen con todos. También os comento que este DLC va a costar 40 pavos. DLC que se lanzará, como he dicho antes, durante el próximo día 21 de junio a ese precio. Un DLC que también podemos encontrar en ediciones especiales y de coleccionistas. Que engloban tanto lo que es el videojuego base como este contenido adicional que ya os digo yo. Parece quizá demasiado caro para muchos. Sí, puede parecer demasiado caro, 40 pavos. Pero voy a comentaros unos detalles que os van a dejar boquiabiertos. Y que seguramente os justifiquen bastante el precio que estamos comentando ahora mismo. Este DLC lleva dos años en desarrollo y todavía le quedan unos meses para salir. Este DLC, según ha comentado Miyazaki en una entrevista, resulta que va a ser tan grande en cuanto a lo que es cantidad de mapeado y demás, que lo que es el Necrolimbo, la parte inicial del videojuego, ese extenso mapa que tenemos al principio, pues un poco más grande que todo eso. Aquí la pregunta es saber si se incluye lo que es la parte superior y por supuesto la parte inferior del mapeado que tampoco es moco de pavo. Pero oye, eso por una parte. Ahí ya tenemos un contenido que probablemente, probablemente, nos emplace a otras 20-30 horas de videojuego. Vamos, va a ser un DLC que contará casi como un videojuego al completo, más que muchos títulos que te venden 80 pavos. Luego, aparte de todo eso, nos han dicho que tendremos más de 10 nuevos jefes. 10 nuevos jefes que se reparten entre los principales, por supuesto, y entre jefes secundarios que tenemos a lo largo y ancho de este mapeado. También habrá 8 nueva categoría de armas. Y sí, hablamos de categorías, no 8 armas nuevas, no, sino 8 categorías completamente diferenciadas entre ellas. Con lo cual aquí todavía tenemos mucha más tela que cortar. Por supuesto, en cuanto a términos de dificultad, el videojuego va a seguir el ritmo del videojuego anterior. O sea, según han comentado, parece ser que el DLC empieza con la dificultad base que tiene el final del videojuego. Es decir, si tu personaje obviamente está aleveado, si tu personaje obviamente ha llegado a un tocho de potencia bastante alto, pues con eso vas a poder ir tirando para adelante, entre comillas, sin ninguna clase de problema adicional. No van a forzar la dificultad, sencillamente va a mantener el estándar como si estuviese en una clase de post-game, en una especie de secuela directa del videojuego. Aunque aquí se tratan temas que de verdad habría que analizar un poco más en profundidad cuando se lance. Pero bueno, no quiero entrar en spoilers por si acaso. Pero eso, esto es el contenido del DLC para Elden Ring. Un contenido que por supuesto todavía nos dé glossar más detalles conforme se acerque la fecha de lanzamiento. Ya hemos visto algunos de los nuevos jefes y que queréis que os diga, tiene una pinta de chungo, que no os hacéis a la idea. Y yo desde luego que voy a picar día uno con este videojuego y es que no me lo pienso, ni lo más mínimo. Pero bueno, pasamos de las tierras intermedias al bueno de Mickey Mouse. Sí, porque se anunció durante el día ayer y esto para mí fue también un pequeño pelotazo. Epic Mickey. El videojuego de la Wii regresa, regresa en forma de remake master. Ya sabéis, esa clase de remakes que están un poco entre el camino de los remaster. Sobre todo es un lavado de cara gráfico visual. No sé qué tanto en el apartado jugable parece que conserva la esencia de lo que es el videojuego clásico de toda la vida. Y bueno, llegará a todas las plataformas. Estará por supuesto Nintendo Switch, llegará también a Xbox y llegará también a PlayStation Home, amén de obviamente el mundo del PC. En todos estos casos os digo que va a tener doblaje al castellano, lo que es el español de España. No ha sido el de Latinoamérica, al menos según nos reza la ficha de Steam. Ok, obviamente vendrá sustitulado para todos los demás. El caso, este videojuego se lanza durante 2024. No han dicho fecha o aproximación de cuándo podría suceder esto. Pero oye, se nos va quedando un año bastante interesante. Aunque aquí estamos hablando de otro refrito más. Pero oye, si queréis hablar de refritos, vamos con otro. Y es que también nos avanzaron que tendremos el próximo 14 de marzo el regreso de Star Wars Battlefront. La Classic Collection, que en este caso nos engloba el Star Wars Battlefront de 2004 y el Star Wars Battlefront 2 de 2005. Y esto incluye todos, repito, todos los contenidos adicionales que se podían conseguir en aquella época. Sin excepción de plataformas. Así que, en este sentido, van a regresar por todo lo alto, como digo, a todas las plataformas disponibles. En este caso, con un añadido también bastante interesante. Que va a volver a soportar lo que es el juego en línea, lo que es el juego online. Hasta 64 jugadores simultáneos. Aunque eso sí, de momento no habrá ese crossplay, sino que, bueno, estará limitado a las plataformas. O sea, el jugador de Xbox One podrá jugar con el jugador de Xbox Series. El jugador de PS4 podrá jugar con el jugador de PS5. Pero no así, por ejemplo, uno de estos con los jugadores de PC. Algo que, de hecho, deberían de cambiar. Y para cerrar el vídeo, de ultimísima hora. Se añade a Game Pass, por sorpresa, Dead Island 2. Una de las sensaciones y sorpresas del pasado año 2023. Un videojuego que hace poco estuvo en los Free Play Days. Ya sabéis, estos videojuegos que durante el fin de semana en Xbox podéis jugar de manera completamente gratuita. Si sois suscriptores de Game Pass Core o de Game Pass Ultimate. Ok, pues ahora se añade directamente al servicio. Lo tenéis ya a vuestra disposición. No tenéis que esperar. Ayer comentamos la tanda de videojuegos que llegaba. Si queréis iros a ver el vídeo para ver si hay alguna cosa más que os interese. Pero también tenéis que añadir este. Este ha llegado así, sin decir absolutamente nada. Apareció en la aplicación. Yo pensaba que era un error, pero no. Ahí está, lo puedes descargar, lo puedes jugar sin ninguna clase de historia. Así que, a matar unos cuantos zombies que hoy en día los ánimos están caldeaditos. Y no hay nada como desfugarse un poquito. Pero bueno, en la caja de comentarios podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones al respecto. Link en la descripción en la misma para todo lo que queráis comprar a partir de ahí. Y por supuesto, que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.